Se formó este sábado la tormenta tropical María al fortalecerse la que fuera la depresión tropical número 15 de esta temporada ciclónica. María se localizaba entre las coordenadas 12.3 norte y 52.6 oeste con vientos hacia el oeste y vientos máximos sostenidos de 20 millas por hora y en dirección hacia las Antillas Menores. El Centro Nacional de Huracanes pronosticó que el sistema pasaría sobre Puerto Rico como un huracán, mientras que para este domingo seguirán representándose aguaceros y tormentas eléctricas, siendo de mayor intensidad y frecuencia en las vertientes sur de la cordillera central y las regiones este, suroeste y zona fronteriza. Todo como consecuencia de la vaguada y la onda tropical, según el informe de la Oficina Nacional de Meteorología.